En los videos anteriores les estuve mostrando que estábamos viajando desde el municipio de Granada Meta al municipio de Uribe Meta para mostrarles las cascadas, la cascada del amor, el recorrido de las 7 cascadas y la cascada Cortinas de Diamante y también la cascada Salto del Ángel pero quedamos en la vereda Peñas, ya decir municipio pero es una vereda quedamos en la vereda Peñas donde hay un lugar imperdible que es tomarse las fotos ahí abajo en el río de Jardín de Peñas, ese río es muy bonito, también se puede echar su chapuzón hay que tener mucho cuidado si nunca has nadado en esta clase de ríos porque como pueden ver hay una cascada pero se puede echar baño en este río mucha gente va a turistear a este río en Jardín de Peñas después de Jardín de Peñas ahí para la carretera toda es destapada no hay pavimento sino después del cruce hay pavimento unos tramos hasta la Uribe pero está muy buena la carretera como pueden ver vamos viajando en una moto que no es para trocha pero la carretera está tan bien, tan bien arreglada que se presta para viajar en moto incluso vimos varios vehículos bajitos viajando por municipio de Uribe e incluso en la vereda La Julia el destino al que vamos es la vereda El Diviso esto queda entre La Julia y la Uribe Meta pero por el otro lado del río Duda llegamos a un punto que se llama el cruce ahí hacia la derecha cogeríamos hacia la Uribe Meta que son aproximadamente como media hora la verdad es que es bastante cerquita están pavimentando la vía por ese lado y tienen bastantes tramos avanzados y ahí de ahí alantico el cruce más alantico está el cruce otra carretera a mano derecha para coger a Cortinas de Diamante que son las cascadas muy bonitas y el Salto de Lane allá en esas cascadas hay que pagar nada más 10 mil pesos para usted ingresar a esas maravillas naturales pero eso se los voy a mostrar en un próximo video en el cruce hacia mano izquierda la carretera está también excelente no está pavimentada pero está muy bien arreglada pareciera que fuera un espumado que es con concreto y material de río pero está bastante buena la carretera llegamos a un castillo que se llama Oriente y más adelante otro que se llama Puerto Murivá ahí en Murivá vamos a bajar hacia la izquierda hacia el río Duda esto que vamos a hacer es para ahorrarnos aproximadamente una hora o una hora y media de camino para no tener que bajar de Oriente hacia Puerto Nariño cruzar el puente llegar al caserío La Julia y subir otra vez al diviso ya que en este punto donde estamos solamente es cruzar el río y ya estaríamos en el diviso al nosotros hacer esto nos ahorramos como una hora y media de camino hay que cruzar el río en canoa hay que subir la moto a una canoa pero el canodero la ayuda a uno el señor conoce bastante el tema porque incluso no deja casi que ni quiero no lo ayude nada más le dice uno coja la cabrilla y se encarga del resto prácticamente monta la moto solo yo le pregunté que motos había subido y me dice que motos de alto cilindraje cilindraje 350 y cilindraje 400 ha subido en esa canoa hay que hacer un poquito de equilibrio cuando estás montado de pronto se asusten un poquito pero nada de nervios la canoa no se va a hundir no se va a caer nada nada por el estilo bueno ahí al haber contactado con el canodero abajo en Puerto Muridad la cruzada del río vale 8 mil pesos pero los 8 mil pesos incluyó la moto y las dos personas que íbamos viajando y fuera de eso hay que cruzar ese chorro en la canoa y después de llegar al otro lado hay otro brazo el río duda ese es el río duda y hay otra canoa que también hay que bajar la moto volverla a subir a la otra canoa y cruzarla ya cuando se hace el cruce del río duda solamente es subir la montaña que también es carretera y llegamos prácticamente al diviso que es el destino final en este viaje que estábamos haciendo pero estén pendientes de los próximos videos porque les voy a mostrar la cascada al amor cascada cortina de diamante cascada salto del ángel y el recorrido de las 7 cascadas punto de salida el diviso así que nos vemos en un próximo video recorriendo lugares escondidos y maravillas naturales de Colombia las aventuras de maquinar la pesada mil